Ya no quiero que tu vuelvas nunca mas Yo ya no te quiero ver Si me recuerdas Tu vas a llorar Como yo lloré hasta ayer Sin llorar y volver a sin llorar Como yo lloré hasta ayer Mi pobre y herido corazón Llora de dolor Sin tu cariño Yo me muero por tu amor Mi pobre y herido corazón Llora de dolor Sin tu cariño Yo me muero por tu amor Ese saborcito de tus besos dulces como la miel Hoy es tan amargo como miel Ya no quiero que tu vuelvas nunca mas Yo ya no te quiero ver Yo ya no te quiero ver Si me recuerdas Tu vas a llorar Como yo lloré hasta ayer Ya no quiero que tu vuelvas nunca mas Yo ya no te quiero ver Si me recuerdas Vas a llorar Vas a llorar Como yo lloré hasta ayer Baila moreno Baila morena Dulce como la miel Dulce como la miel Dulce como la miel Dulce como la miel Mi pobre y herido corazón Mi pobre y herido corazón Llora de dolor Sin tu cariño Yo me muero por tu amor Mi pobre y herido corazón Llora de dolor Sin tu cariño Yo me muero por tu amor Ese saborcito de tus besos dulces como la miel Hoy en mi mente solo recuerdo Tan amargo como miel Ese saborcito de tus besos dulces como la miel Hoy en mi mente solo recuerdo Tan amargo como miel Ya no quiero que tu vuelvas nunca mas Yo ya no te quiero ver Yo ya no te quiero ver Si me recuerdas Vas a llorar Como yo lloré hasta ayer Ya no quiero que tu vuelvas nunca mas Yo ya no te quiero ver Si me recuerdas Vas a llorar Como yo lloré hasta ayer Música 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 Ahora si Música Ya no quiero que tu vuelvas nunca mas Yo ya no te quiero ver Yo ya no te quiero ver Si me recuerdas Vas a llorar Como yo lloré hasta ayer Ya no quiero que tu vuelvas nunca mas Yo ya no te quiero ver Si me recuerdas Vas a llorar Como yo lloré hasta ayer Música 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 Gracias por ver el video.